Inauguró la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Aguascalientes, Yolanda Ramírez de Orozco, el área de rehabilitación pulmonar para pacientes post-COVID-19. Destacó que con este servicio se ayudará a las personas afectadas por coronavirus que presentan secuelas respiratorias a fin de que puedan recuperar la totalidad de su salud pulmonar y mejorar su calidad de vida. Indicó que la terapia pulmonar está recomendada para quienes hayan presentado SARS-CoV-2 de manera moderada, hubiesen permanecido en aislamiento domiciliario con uso de oxígeno suplementario o bien personas que obtuvieron el alta hospitalera y regresan a casa a recuperarse. Resaltó que esta atención se estará ofreciendo en una de las áreas del Centro de Rehabilitación Geriática Integral, por lo que se tuvieron que hacer adecuaciones a la infraestructura del edificio, a fin de cumplir con todas las recomendaciones de los protocolos de sanidad que exige la Autoridad de Salud, de tal manera que se garantice la protección y seguridad de pacientes, personal médico y administrativo. Las personas que necesiten asistir a estas terapias deberán presentar el alta médica, además de que los interesados acudan 30 días después de la aparición de los primeros síntomas de la infección por coronavirus. Estas terapias se estarán ofreciendo en la avenida Paseo de la Cruz número 702 en el fraccionamiento Cuarto Centenario y estará atendiendo de lunes a viernes en un horario de las 8 a las 15 horas. La cuota de recuperación será accesible dependiendo de la condición económica del usuario. Para mayores informes, las personas interesadas en sacar su cita vía telefónica pueden comunicarse al número 449-910-2585 a la extensión 6599. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.